Bueno, buenas tardes a todos. Soy Gonzalo García, gerente de Aerobetería San Martín. En nombre de todo el equipo le quiero agradecer que nos estén acompañando. Hoy vamos a hablar de cría. Para eso le pedimos a Manuel Garciolano que nos hable un poco de la ganadería en Corrientes. Así que va a tener un rato el sombrero de exsecretario de producción y otro rato el de productor ganadero. Manuel es productor agropecuario, exsecretario de producción de la provincia de Corrientes, activo gremialista rural, fue presidente de la sociedad rural de Cursu, presidente de la Fosa. Y después va a continuar Franco, barrio nuevo, gerente del equipo de veterinarios, Aerobetería San Martín, especialista en reproducción y es el más antiguo del equipo, que nos va a contar un poco cómo vienen trabajando y algunas ideas para ayudarlos a los productores a tomar mejores decisiones y aumentar la producción, que es el objetivo en común que tenemos todos. De vuelta durante las presentaciones van a poder ir haciendo preguntas, háganlas en el lugar de preguntas y respuestas, se van a responder al final, se las pueden hacer tanto a Manuel como a los veterinarios del equipo y esperemos que les saquen provecho a la reunión. Muchas gracias. Te dejo Manu. Vale, gracias Gonzalo. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Parece que no. ¿Se escucha o no se escucha? Uno que me conteste, se desmutearon todos, son muy obedientes, se desmutearon todos. Se escucha perfecto Manu, se escucha perfecto. Vale, listo. Gracias. Bueno, gracias Gonzalo y a todo el equipo de la veterinaria San Martín por la invitación, por considerar que puedo tener algo interesante que decir. Bueno, esperemos que le sirva. Yo quiero, la idea, como decía Gonzalo, era caracterizar un poco más a nivel macro la ganadería de corrientes, en especial la cría, pero yo quiero hacer énfasis sobre todo en la información para tomar decisiones. Yo soy bastante fanático de tener información, información de calidad para tomar decisiones y hago como un paralelismo entre, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. No creo que uno pueda desarrollar como funcionarios su responsabilidad como corresponde, si no tiene información de calidad para tomar decisiones. Es imposible definir políticas públicas, es irresponsable, además sería muy irresponsable tomar decisiones de políticas públicas con recursos escasos y que no son propios, además, tomar decisiones sin tener información, con desconocimiento. No se puede ser un buen gremialista, tampoco, si uno quiere defender a su sector, si no tiene información de calidad sobre lo que pasa. Y tampoco se puede ser un buen empresario o un buen productor sin información, tanto económica como productiva. Entonces, en bastante parte de la presentación esta voy a hacer énfasis en esa información de calidad que es necesaria saber todos para desmitificar algunas cosas, no repetir slogans que por ahí los repetimos sin analizarlos demasiado y sin preguntarnos si es así. Así que bueno, algunas cosas ya me habrán escuchado decirlas muchas veces y otras, bueno, espero que pueda aportar algo. Empezamos muy general, esto lo saben creo que casi todos, siempre estamos entre la tercera o cuarta provincia en cuanto a stock de Hacienda Vacuna en el país, país con, han pasado ciertas cosas en los últimos 10 o 12 años en cuanto al stock, con un momento muy de quiebre que fue 2009-2010, con una terrible liquidación que ya vamos a ver, como digo, la mayoría lo saben. Pero bueno, corriente siempre oscila entre las 4 y medio, 5 millones de cabezas, 5 millones 200, son niveles que con los recursos forrajeros que tenemos, la provincia los tolera relativamente bien. Y una cuestión también para tener en cuenta, el 80%, el 82% de la ganadería sigue estando en la zona central más corriente. O sea, es cierto que ha habido un desplazamiento de la ganadería hacia el norte, cada vez más importante, importante para nosotros como demandante también de Hacienda y de reproductores sobre todo, pero bueno, el 82% de la ganadería sigue estando en la zona central del país. Esto es la evolución del stock en corrientes, lo que decía, la misma situación de quiebre o de disminución, en el 2009-2010, mezcla de malas políticas con una condición climática complicada, donde siempre en los dos casos, tanto nacional como provincial, la categoría más castigada en esas liquidaciones ha sido la vaca. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nuestro negocio es malo, se liquidan las vacas. Cuando nuestro negocio es bueno, no hay forma de que liquidemos vacas. A mí no me asusta, habrán escuchado muchos analistas plantear del tema China, que justo lo que demanda China es vaca y que eso puede ser un riesgo. Miren, si la ganadería es buen negocio, ningún criador se va a desprender de sus vientres, va a ser un mejor uso de sus vacas inexistentes, pero correr riesgo de liquidación de vientres cuando la ganadería es buen negocio, eso no pasa. Pasa cuando es un pésimo negocio. El stock nacional lo que les decía, y acá ven la curva roja, esta naranja, es la de las vacas, y este es el stock nacional total. Paso rápido esto porque los chicos me dijeron que pase rápido esto. La ganadería en corrientes, no es para que se focalicen en los números, sino simplemente para, vuelvo a lo mismo, tener información. Cuando nosotros llegamos al ministerio, con cada sector productivo que te reunías, era el más importante de la provincia. El sector forestal te decía, nosotros somos el sector más importante de la provincia, productivo, ¿no? El sector hortícola lo mismo, el sector arrocero lo mismo, el sector ganadero lo mismo. Bueno, eso hay que valorizarlo y hay que hacer un trabajo como corresponde. Lo hicimos y la ganadería en la provincia de corrientes explica el 50% de valor bruto de la producción agropecuaria. Esto vendría a ser lo que se factura tranqueras adentro, ¿sí? Lo que se produce, no, no se factura, perdón, lo que se produce. Porque la forestación, por ejemplo, no factura todo lo que produce por año. O sea, ni la ganadería tampoco, ¿no? Si hay retención, o sea, todo lo que se produce en un año productivo, eso valorizado a la tranquera del campo, la ganadería es el 50% de esa producción. Los otros cinco sectores que le siguen tienen el otro 50%, ¿sí? Para, también, lo que digo, políticas públicas, tenés que saber el sector sobre el que tomás decisiones, tenés información sobre ese sector. Somos una provincia netamente criadora, no hace falta que lo aclare, somos la mayoría que conocemos la provincia, netamente criadora, ahora, orgullo de nuestros números reproductivos, no deberíamos tener como provincia, ¿no? Seguramente alguno en su campo, cada uno en particular, por supuesto que sí, sobre todo si hacen las cosas bien. Ahora, como provincia, el número que podemos mostrar de promedio de índices reproductivos es muy malo. Muy malo. Acá tenemos un indicador más directo, que es relacionar la cantidad de terneros con la cantidad de vacas, ¿sí? Y eso da un promedio del 46% en los últimos 15 años. Y otro un poquito más elaborado, que es, bueno, le sacamos el 15% de las vacas a este indicador, porque esas vacas no van a servicio, digamos, no tienen un objetivo de reproducción, sino que serán de invernada o de descarte, le sacamos el 15%, mejoramos un poco, pero igual estamos en el 54%. Muy abajo del promedio nacional y muy abajo sobre todo de lo que pensamos que se puede hacer o de lo que muchos productores hacen, ¿sí? Otro mito. Esto es terneros destetados cada mil hectáreas, un indicador que el CREA usa mucho. Otro mito. Sí, lo que pasa es que el norte es muy improductivo. Guarda, en el sur somos bastante más eficientes, pero cuando promedias en la provincia, el norte te tira abajo. No es tan así. ¿Sí? Acá tienen un número donde estos son terneros cada mil hectáreas, pero que es una consecuencia de la preñez y de la merma, ¿no? Esto es preñez menos merma, y te dan los terneros destetados cada mil hectáreas. Y fíjense que no hay una caracterización geográfica de la provincia. Todos sabemos, porque conocemos la provincia, que el norte es más difícil, claramente. Ahora, los números no muestran que haya una correlación directa entre alguna zona de la provincia más o menos productiva. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? No estoy diciendo que es igual un malezal de Cacatí con un campo alto de Curuzú, de pastos, portos, duros y tiernos. Lo que estoy diciendo es que hay mucho de manejo y mucho de procesos y de tecnología para que los indicadores no sean tan lineales como a veces queremos ver en cuanto a las realidades productivas de cada lugar. Vuelvo a decir, información antes de decir verdades que parecen absolutas y que no son tan así. Otra realidad de nuestra provincia. Somos la tercera provincia ganadera, somos la cuarta provincia ganadera. Esto me habrán escuchado así muchas veces. Y era una de mis obsesiones de tratar de mejorar esto desde el Estado. Somos la tercera o cuarta provincia ganadera, pero no tenemos frigorífico. ¡Qué desastre! Y yo hasta he escuchado, colegas nuestros en rurales, reclamarle al gobierno, ¿sí? Por eso pongo acá a Colombia y Valdés, ponerme un frigorífico. Más allá de que nunca quisiera yo que un Estado se meta a hacer este tipo de cosas porque va a ser macanas, ya sabemos, pero más allá de eso que es filosófico, si se quiere, es una discusión interesante saber que tenemos muchas vacas, pero producimos muy poco gordo. No se engorda casi nada de lo que producimos en corrientes, en corrientes. ¿Sí? No importa dónde se faene, estoy hablando de lo que se produce con destino a faena. Podríamos... Esto es... Buenos Aires manda con destino a faena el 36% de lo que tiene. Santa Fe el 38%. No importa si lo faena en Buenos Aires, Santa Fe, en Córdoba o dónde. ¿Sí? Bueno, corriente es el 6% nada más. Solamente el 6% de lo que producimos, en relación a... Perdón, de lo que tenemos, lo mandamos a faena. ¿Sí? Es de los indicadores más bajos del país. Otra discusión es por qué no engordamos, ¿no? Algo vamos a hablar de eso. ¿Alguna info más macro de la provincia en general para analizar? Hay casi mil productores que tienen más de mil cabezas. Otra vez, información que se tiene que conocer para tomar decisiones de políticas públicas. Mil productores de 26 mil que tiene la provincia. 23 mil, perdón, 23 mil quits o DNI. Hay mil, casi mil, que tienen más de mil cabezas y que tienen el 63% del stock. ¿Para qué es importante saber esto? Porque muchas veces las políticas públicas, no digo que sea demagogia, está bien que así sea y hay que trabajar, pero muchas veces tienen un interés más demagógico que real, se apunta a políticas para los pequeños productores. Y está muy bien, está muy bien porque tiene un nivel de marginalidad y que hay que acompañar. Ahora, si queremos mejorar los indicadores reproductivos que les mostré antes, no se puede dejar afuera este segmento con las políticas que requiere este segmento, ¿no es cierto? Porque si no, no vas a mover nunca porque este segmento tiene el 63% de las cabezas. Entonces, por más que mejoren los indicadores reproductivos de los pequeños productores y los lleves al 90% de preñez y al 85% de estete, con un esfuerzo descomunal, el número de la provincia va a seguir siendo pobre si también no mejoras los indicadores de este segmento. Como les decía, 20.000 productores de menos de 200 cabezas, que ahí hay mucho, mucho de tenedor de hacienda y no de productor, y esto no es peyorativo, sino que tienen cualquier otra actividad o son o personal que trabaja en establecimientos y son tenedores de hacienda pero no tienen a la producción con un enfoque empresario. Es importante saber que en corrientes sin afectar el stock se descartan 450.000 vacas por año por la renovación para mantener nuestro stock de reposición de vaquillas contra las vacas viejas. 9 millones de hectáreas tiene la provincia y yo creo que ni siquiera llegamos a las 50.000 de agricultura fuera de lo que es el arroz. Esto es su información también importante para quizás empezar a responder por qué no engordamos. Entre Ríos tiene un millón de hectáreas de soja solamente, además de toda la otra agricultura. hay 200 o 300.000 hectáreas que se hacen muy cerca de corrientes. Nosotros no tenemos esa agricultura que es la agricultura que puede hacer crecer a la ganadería o que puede potenciarla. Producimos un millón de terneros eso creo que la mayoría lo saben pero engordamos solamente 120.000 novillitos y terneros. Entonces volvemos al planteo anterior. No tenemos frigoríficos. Bueno, para los frigoríficos necesitan hacienda gorda. No la tenemos entonces es la discusión. Hay muchos que plantean bueno, no engordamos porque no tenemos frigoríficos. Es una discusión pero yo estoy más del lado de decir no, no, no tenemos frigoríficos porque no producimos oro. Bueno, podríamos producir 500.000 terneros más si eleváramos ese indicador al 70%. Los promedios de los CREA de los grupos CREA es del 80. Como potencial podríamos engordar 450.000 vacas más y no solamente las 150.000 que engordamos en corrientes. Podríamos engordar 1,3 millones de novillitos y vaquillas 600.000 vacas 2 millones de cabezas versus las 283.000 de hoy. Obviamente cualquiera de ustedes mientras yo decía esto se habrá preguntado bueno, sí, pero ¿dónde los ponemos? El tema de la carga es una cuestión por eso hago tanto énfasis en que en la agricultura o en la agricultura para la ganadería como como es necesario. Bueno, vamos más a la información más micro y que explica un poco por qué en su momento desde el ministerio generamos una una política de incentivar la formación de grupos CREA no sé si todos lo saben pero bueno no quiero demorarme con eso pero para mí la información es tan clave y tan importante y una de las mejores cuestiones que tienen los grupos CREA o Cambio Rural es de compartir esa información decidimos en la provincia encarar y además los indicadores productivos de esos grupos son mucho mejores que el promedio provincial entonces está claro que hay una señal ¿no? y esos indicadores me olvidé decirlo si uno toma también información importante para tomar decisiones si uno toma el segmento de los productores de más de mil cabezas el de los que están entre 500 y mil y en los que están en menos de 500 y comparar los indicadores reproductivos en todos son malos no es que hay una diferencia que decís los productores más grandes tienen mejores indicadores que los medianos y que los chicos no todos tienen los mismos indicadores tan malos como vivos que sí diferencia y esto es objetivo no es opinión fíjense este es un trabajo ahora les voy a agradecer a Alejandro Soca y a María Lito Picio y a Luis Arias que me dieron algo de esta información esto es un trabajo de cuando nosotros creamos estos grupos nuevos que gracias a Dios el ministerio y las autoridades actuales no solamente que van a colimar con eso sino que van a profundizar esta estrategia de trabajar más en grupo fíjense los porcentajes de preñez de los que vienen trabajando en los grupos desde hace tiempo y los que se incorporaron nuevos que empezaron a medir no sé si todos medían pero por lo menos empezaron a medir miren la dispersión importante acá no es mirar sino obviamente hay casi 20 puntos o 15 puntos de diferencia de preñez en el promedio pero además sobre todo la dispersión que tenemos entre los grupos nuevos y viejos otra vez información otra información importante pero que para saberlo hay que medir si no medimos no sabemos fíjense le taché los nombres de los campos una cuestión de privacidad pero fíjense esto es lo que es el este es en tactos de anestro que se realizaron la vaca que estaba ciclando y lo que es rojo o verde lo que necesitaba lata o precoz fíjense estamos hablando de en el mejor de los casos la mitad de las vacas necesitaban algún tipo de tratamiento en en la época de lactancia otra vez la misma la misma dispersión esto estrellita más clara son los grupos viejos esta los triangulitos son los grupos nuevos fíjense la dispersión que hay y cuál es la diferencia que yo pongo mucho énfasis en esto vuelvo a lo y soy reiterativo miden los productores que están agrupados miden lo que quiero que quede acá es información información sobre lo que me está pasando en mi empresa para tomar decisión lo mismo acá lo mismo fíjense los grupos viejos la preñez por distintas categorías la vaca con cría la vaca seca el primer servicio fíjense los niveles de variabilidad todos concentrados fíjense los grupos nuevos que recién empezaban ¿sí? estoy mal con bueno ¿a qué edad se da el primer servicio? los grupos viejos el 80 el 90% hace 15 18 o 24 mientras que los grupos viejos más del 50% en Tora más allá de los 24 meses a los 30 o 36 eso también explica los malos números reproductivos que tenemos en la provincia y que tenemos en algunos campos en general el 90% de los casi el 90% de los productores que están en los grupos hace algún manejo de lactancia el 70% de los que no están no hacen manejo de lactancia ¿sí? otra vez esto es el clima sobre los resultados fíjense tenemos entre la época del servicio con el año que más llovió o que menos llovió un 36% de dispersión en cuanto a las precipitaciones y sin embargo ¿cómo impacta eso en los resultados de estos campos del grupo CREA? fíjense la estabilidad de la preñez la estabilidad de la preñez 10 años 90% de promedio miren también la columna de cantidad de vacas para ver porque ahora van a ver campos más grandes fíjense cuánto se hizo de precoz cuánto de lata y cuánto de nada cambian cada año porque todos los años son distintos como vimos en las lluvias todos los años son distintos pero yo necesito esta información para tomar decisiones sin información buena sobre lo que me está pasando no tengo no puedo esperar tener buenos resultados paso rápido los próximos pero son todos iguales 87% el promedio de preñez de 10 años 90% y miren la cantidad de vacas los otros eran productores medianos estos son productores más grandes lo mismo todos con estabilidad ¿por qué? porque tengo información de lo que está pasando y tomo decisiones en función de la información acá le decía mil gracias a Alejandro Soca y a Mariano lo bueno de generar información también es compartirla desde el Estado es una obligación compartir información pero los privados a veces son celosos de eso así que doble agradecimiento a ellos por compartir esa información yo también comparto toda la información que genero bueno desde lo económico también siempre tenemos que estar atentos a la información de lo que nos está pasando fíjense esto es algo para los que saben nosotros éramos invernadores de novillo pesado toda la vida solo invernadores después gracias a que empecé a participar en el grupo guía nos hicimos criadores invernadores ciclo completo hoy hacemos eso no hacemos más novillo pesado hacemos novillo más liviano pero no importa el índice ternero novillo para nosotros es clave permanentemente porque en base a eso tomamos las decisiones y nos define muchísimo nuestro año económico fíjense la variación que tiene a lo largo del tiempo ¿cómo yo no voy a seguir este indicador todo el tiempo? es clave ¿cómo voy a tomar decisiones correctas en mi empresa si no tengo esta información? y acá a propósito puse estos son años y acá puse los últimos cuatro meses fíjense la variación que tiene y ¿cómo va cambiando? a principio de año convenía retener y engordar y hoy con el salto que pegó la cría y no el gordo la situación es totalmente distinta y uno dice bueno pero no puede estar cambiando todo el tiempo y bueno un poco no digo que sí pero un poco sí estamos en un país donde tenemos que tener sistemas flexibles que nos permitan corregir estas cosas que nos pasan permanentemente ¿sí? bueno más a nivel micro de la misma información que decíamos de de a nivel macro como provincia dentro de una empresa obviamente somos las personas los que usamos la tecnología y la adaptamos a los distintos procesos para generar resultados pero algo que hacemos siempre muchos productores llegan al tacto solamente con la intuición ¿de qué? y bueno yo la vi linda la vaca y le pregunté al puestero le pregunté al recorredor y no hubo celo sí hubo celo patrón se vio trabajar los toros y la verdad que bueno con esa información llego al tacto y el tacto te define tu resultado productivo y económico todo el año y no podemos llegar solamente con esa información sobre todo cuando tenemos herramientas tecnológicas de acceso fácil y de bajo costo para poder tener mejor información de lo que está pasando una vaca turista le llamo yo con Pope con mi hermano siempre hablamos lo mismo es carísima sí yo no no saco plata para tomar una decisión porque uno dice no pero lo que te cuesta el precozo lo que sea pará ¿cuánto te sale una vaca que no te produjo un ternero? porque la pasas a otoño y después a primavera en definitiva te comió un año solo de arrendamiento en el campo nuestro en Bahía y Viene nos consume 6 mil pesos solo de arrendamiento 50 kilos de ternero porque esa vaca estuvo en definitiva 6 meses primero y 6 meses después tuvo un año sin hacer nada carísima la vaca más cara del mundo es esa ¿cuánto te sale? esto van a hablar más los chicos pero bueno el tacto de anestro yo había puesto un kilo de ternero te sale menos te sale 700 gramos me lo corrigieron el otro día los chicos una lata te hará perder más o menos 10 kilos un precoz te cuesta 45 kilos de ternero esto puede variar también y hay que seguirlo relaciones de insumo producto mucho énfasis en eso porque desgraciadamente no tenemos moneda con lo cual hacer análisis contra nuestra moneda o contra dólares yo prefiero siempre relacionar con como les mostraba lo de novillo ternero la mayoría de los productores no miden lo que producen por año y es una de las grandes ventajas que tienen los grupos yo siempre digo como hacen no me imagino una industria una automotriz un comercio un supermercado que no mida permanentemente sus resultados para tomar decisiones bueno en el campo la mayoría de los productores no lo hacen vamos hasta el resultado del tacto y nada más pero el indicador que realmente vale es el de la producción de carne porque ese me relaciona la preñez con la carga con los kilos de ternero que desteto con el entore de la vaquillona ese es el indicador por excelencia de producción y la mayoría de los productores no lo llevan y como quiero decir como voy a mejorar algo que no conozco que me pasa es lo mismo que los políticos si no reconoces tus errores y no los medís como vas a corregir es imposible ni hablar de los resultados económicos quien hace margen bruto quien mide si un año le dio mejor resultado la cría la recría la invernada el arroz o las actividades que tenga margen bruto o resultado por producción todos indicadores económicos claves para tomar decisiones eso creo que de a poco va cambiando hay hablábamos hoy de la idiosincrasia del correntino yo lo hice mención cuando lo decíamos lo del gordo también 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 en defensa propia de nosotros los productores también digo mira contaba el otro día una vez un político me dijo che que vergüenza que tengan que venir los chinos acá se ha instalado un frigorífico los empresarios de corriente que pasa los ganaderos de corriente que pasa vienen los chinos acá y tienen que venir los chinos para poner me digo mira para un pago háganse cargo ustedes los políticos de nos cambian las reglas de juego permanentemente hace 10 años atrás se cerraron 120 frigoríficos porque cerraron las exportaciones de carne vos que te pensás que somos suicidas nosotros o sea somos lo que somos pero bueno hace hace 50 años de 50 años que nos cambian las reglas de juego permanentemente una presión tributaria impositiva feroz y sobrevivimos estamos entonces tan mal no hacemos las cosas a pesar de que tenemos mucho para corregir y yo creo que el enfoque de los profesionales que nos tienen que ayudar a hacer esas cosas mejor tiene que ser por este lado para mirar este tipo es conservador es conservador y le cuesta tomar decisión y le cuesta cambiar pero para tiene el lomo longeado también no es tan fácil dale un crédito también de por qué es así no es porque seamos retrógrados como muchas veces sobre todo los profesionales más yo creo que los chicos más jóvenes hoy tienen otra cabeza con respecto a eso y nos van a ayudar a cambiar mucho más rápido eso es lo que decía los profesionales y los servicios asociados son claves para la evolución de esto otra mirada somos muy de decir así lo hacía mi abuelo yo soy cuarta quinta generación y bueno obviamente el abuelo siempre el abuelo siempre está ahí y él hacía las cosas así y la queremos hacer igual ahora yo siempre cuento lo mismo si mi abuelo se levantara de la tumba se murió hace 30 años y con todo lo que hay hoy con toda esta tecnología que él no tenía y si me ve que yo hago lo mismo que él yo creo que me corre por el patio de la estancia y me quiere boxear porque dice pero vos sos inútil con todo lo que cambió con toda la tecnología que hoy hay disponible cómo vos vas a hacer lo mismo y te vas a sentir orgulloso de hacer lo mismo que yo hacía 30 años no entonces creo que hoy todo esto nos mejora el acceso a la información nos mejora nos mejora son cosas que no podemos dejar pasar yo no sé si está Marianito Picio ahí pero bueno mira donde te puse Marianito al lado Mercado Libre mira la fe que te tengo pero quiero decir toda esta tecnología toda esta forma nueva de comercializar esta amenaza que tenemos acá de las impresoras 3D para fabricar carne son todas cosas que no podemos no mirar y no analizar permanentemente así que conclusión como les decía al principio focalizarnos en seguir haciendo lo que sabemos hacer y que nos gusta hacer y que disfrutamos hacerlo porque eso también es importante pero con mucha mejor información en los tres niveles para el Estado para los gremialistas para los profesionales que nos ayudan a hacer las cosas mejor y nosotros como productores mejor información información de calidad para tomar las decisiones que corresponden así que bueno gracias espero no haber pasado con el tiempo porque ni miré y los dejo en la parte más interesante que es lo de Franquito lo de Franco y el equipo que van a transmitir su experiencia en relación con esto con esto que decimos de muchos años de trabajo que vuelvo a decir información objetiva clara y de calidad para saber donde estamos parados gracias bueno Manu ahí me escuchas fuerte y claro ahí te compartí la pantalla ahí comparto y yo me silencio ¿no? bueno dale bárbaro gracias gracias bueno bueno a ver ahí me acomodo con el puntero ahí estoy un segundito bueno ahora sí bueno Manu espectacular muy clara la charla espectacular muchas gracias a todos por estar conectados le queríamos contar con esta charla que vamos a presentar ahora que es un trabajo del equipo veterinarios que queremos mostrarle la experiencia que tenemos en la zona con la aplicación de tecnología en la vaca con cría bueno para empezar les queríamos les quería comentar que somos 7 veterinarios un equipo de 7 veterinarios que trabajamos en 3 sucursales de la veterinaria de San Martín una en Curuzú que ya va a cumplir casi 40 años la otra está en Goya con 20 años y la sucursal de Mercedes que abrió en noviembre del año pasado y bueno comentarles que nuestra zona de trabajo por donde nos movemos en los campos es centro sur de la provincia de Corrientes y el norte de Entre Ríos bueno para contarles nosotros trabajamos con una base de datos de los últimos 5 años analizados con el equipo con más de 230.000 vientos analizados en los 5 años donde tomamos de esta base de datos todos los vientres y los clasificamos en los vientres con cría que no recibieron ningún tipo de tecnología en el campo es decir únicamente se le largó los toros a esos vientres con cría y por otro lado agrupamos los campos que si aplicaron tecnología en la barra con cría esto eran productores que hacían una ecografía de anestro donde clasificaban los vientres según un estado reproductivo iban a destete precoz o enlatado de ternero por 14 días al pie de la madre otros establecimientos optaban por la inseminación a tiempo fijo inducción hormonal con tratamientos hormonales otros se decidieron por el destete precoz masivo otros fueron por el destete precoz parcial que acá son las vaquillas de primera aparición y las vacas cola por ejemplo y otros decidieron hacer el enlatado por punta del ternero o sea la totalidad de los terneros el enlatado por 14 días bueno cuando analizamos estos datos formamos este gráfico donde vemos que de 67 campos analizados 34 campos que representan el 51% de los campos ocuparon algún tipo de tecnología que recién les mencioné y 33 los restantes campos que representan el 49% no ocuparon ninguna tecnología en la vaca de un crío solamente le largaron otro otro gráfico que armamos es de la composición del rodeo que arrojó el análisis en este caso vemos que el 17% de los rodeos está ocupado por las vacas secas el 20% está ocupado por las vaquillas de primer servicio y el 63% ocupado por las vacas con cría que es lo que vamos a desarrollar a partir de ahora en la charla en la próxima filmina que creemos nosotros que es el cuello de botella en la producción local bueno el primer gráfico vemos es un comparativo del servicio primavera de los últimos 5 años de las preñeces generales en los campos que aplicaron tecnología algún tipo de tecnología y los que no aplicaron tecnología en el eje de las X vemos los 5 años los últimos 5 años consecutivos en el eje de las Y las preñeces las barras verdes de color verde están los campos que adoptaron algún tipo de tecnología y las barras azules son los campos que no adoptaron ninguna tecnología en la vaca con cría así formamos el promedio en el periodo de los 5 años donde vemos un diferencial de 20 puntos entre los campos que aplican y no aplican tecnología por supuesto con su retribución económica como lo vamos a ver más adelante el próximo el próximo es un gráfico comparativo también de servicio primavera de 4 campos en este caso pero de los últimos 8 años donde vemos en el eje de las X los 4 campos en el eje de las Y están las preñeces de los 4 campos 2 no aplicaron tecnología y 2 aplicaron tecnología en la vaca con cría que podemos ver en las barras de color verde son las vacas secas que no vemos mucha diferencia en el promedio de los 4 campos pero si algo por encima tenemos los campos que usaron tecnología pero si la gran diferencia la vamos a ver en las barras azules que son las vacas con cría este sería el promedio de los 2 campos que no aplicaron tecnología contra el promedio de los campos que si aplicaron y por supuesto la resultante del impacto de la preñez general que está representada por las barras rosadas que hablábamos de los 20 puntos recién de diferencia bien claro en este gráfico bueno y como modo esquemático esto lo armamos por ejemplo en un campo que no ocupa tecnología y en el año vemos que el veterinario va en tacto en tacto de primavera en el invierno se revisa los toros como todos los años pero en el servicio no asiste el veterinario y solo vuelve al año siguiente para hacer el nuevo tacto de primavera como todos los años donde todo ya pasó cuando vamos al tacto ya sabemos que es tarde en cambio el siguiente es un campo donde ocupa tecnología en la vaga con cría donde vemos que el veterinario va al tacto también revisa los toros que en estos campos la revisación de toros es cada vez más importante porque se hace un gran esfuerzo un gran esfuerzo en poner la vaca en condiciones o sea los toros tienen que responder y luego el veterinario asiste al servicio va al campo y asiste al servicio con el ecógrafo diagnosticando el estado reproductivo de cada vientre con cría que entra al servicio y tomando decisiones junto con el productor con el productor presente en el lugar nosotros creemos que de esta manera sí o sí se obtienen los resultados esperados y recuerden siempre siempre lo que decimos que el tacto es una consecuencia de algo que no se hizo o de algo que sí se hizo durante el servicio así lo interpretamos nosotros por supuesto con su retribución económica como lo vamos a ver más adelante y bueno otra cosa que también hacemos hincapié nosotros y cada vez más es la presencia del veterinario como herramienta de consulta como herramienta de apoyo al productor durante todo el año los veterinarios andamos por muchos campos todo el año viendo distinto viendo y analizando distintas alternativas productoras muy bien lo que decían cuando decían lo de presencia de veterinario durante el servicio me refería a la ecografía de Anestro que hablaba hoy Manuel también que decimos con esto con cada vaca con cría que pasa por la manga establecen los lotes de vacas cíclicas que son las vacas con cuerpo lúteo que ya entraron en celo que no necesitan ningún tratamiento y el ternero al pie de la madre se identifican las vacas en Anestro superficial con folículo más de 10 milímetros donde se recomienda el enlactado del ternero por 14 días al pie de la madre las vacas en Anestro profundo que son aquellas vacas con folículos menor a 10 milímetros y se recomienda el destete precoz y bueno en este caso también tenemos tenemos campos donde los lotes de vacas cíclicas y vacas en Anestro superficial se hacen las inseminaciones a tiempo fijo bueno este es un gráfico de un comparativo de servicios de primavera también si de un campo de 1.400 vientres donde vemos que en el eje de las X están los últimos 12 años de registro que se tiene de este campo si de un cliente nuestro en el eje de las X los porcentajes de preñez vemos con la línea negra graficada las vacas la preñez de la vaca con cría que en este caso en el 2008 está por debajo del 40 las vacas secas en línea verde por encima del 80 resultando una preña general en la línea roja en el 2008 apenas por encima del 60 ¿qué pasó acá? el productor decide salir de un manejo tradicional para pasar a uno con tecnología en este caso con el veterinario y su ecógrafo asignando tratamiento de lactancia a la vaca con cría donde observamos el rápido incremento de la preña de la valor con cría en la línea en la línea negra con el arrastre por supuesto de la preña en general graficada en la línea roja ¿no? otro punto importante remarcar en este gráfico que habló que habló un poco Manuel también con los campos que miden y ocupan tecnología es la estabilidad a través de los años ¿no? como decía Manuel en estos últimos años atravesaron todos los tipos de climas así que vemos como agrupan las preñeses como se agrupan las preñeses independientemente de las condiciones climáticas y bueno para ponerle números como veníamos diciendo recién se tomó armamos este cuadro modelo un cuadro simulado ¿sí? donde vemos tres campos distintos uno que no ocupa tecnología y dos campos que sí vemos que los tres tienen mil vientres en producción ¿sí? con sus preñeses como venimos hablando del 60% de los que no ocupan tecnología el 80% para los dos que ocupan las mermas establecieron las mismas en los tres campos del 10% y la resultante de terneros logrados por las preñeses y las mermas es de 540 para el campo sin tecnología de 720 para los dos campos con tecnología y tomamos como destete precoz el campo uno que resultó la ecografía de anestro con un 30% de anestro profundo que van a destete precoz y el campo dos con un poco más de anestro que llegó al 50% los ingresos extras de los campos que ocuparon tecnología es por la venta de los 180 terneros de diferencia entre los campos que ocuparon y no ocuparon tecnología que acá arroja el número de 3.350.000 pesos esto lo hicimos con un ternero venta promedio de 140 kilos a 133 pesos que lo que vimos en el último los ganos cuando establecimos el costo cuando hablamos del costo hablamos del costo del destete precoz y de la ecografía de anestro en este caso que creemos que son los que más impacto tienen en la aplicación de la tecnología vemos para el campo uno el destete precoz lo aclaro lo hicimos con un ternero dando de comer un ternero al 2% del peso vivo con un alimento balanceado destete precoz durante 100 días en este caso del 30% de los 720 son 216 terneros que se dieron de comer más la ecografía de anestro de las 720 madres de estos terneros arroja un número de 750.000 pesos para el campo número 1 en el campo número 2 el 50% destetado de estos 720 terneros logrados 360 terneros que se destetaron más la ecografía de estas 720 madres arroja un costo de 1.270.000 pesos y con esto vemos el resultado económico de 2.750.000 para el campo 1 y 2.080.000 para el campo 2 por la venta por la producción extra de los 180 terneros de diferencia de los sistemas contenidos bueno para ir cerrando a modo de conclusiones lo que vimos nosotros es que la vaca de un cría sigue siendo el cuello de botella en los campos de la zona donde andamos nosotros por lo menos que el veterinario tiene que ser usado como una herramienta en momentos estratégicos para la toma de decisiones que el productor es crucial en este sentido con su adaptación al cambio de un manejo tradicional a uno con tecnología sin esta decisión no aparece ningún resultado eso está clarito y por supuesto el retorno económico como lo vimos que produce el uso correcto de la tecnología bueno esto es todo muchas gracias vamos a vamos a